DJ, DJ, Jester, Jester Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Ella lo mueve, ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Y las mujeres con las manos bien arriba, las solteras con las manos bien arriba Y los hombres con las manos bien arriba, y los hombres con las manos bien arriba Ella se pega para atrás, para atrás, para atrás Ella se pega para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Tírame algo para que las chicas se vayan hasta abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Y ella se pega para atrás Para atrás Para atrás Ella se pega para atrás Para atrás Para atrás Lo mueve pa' la izquierda Lo mueve a la derecha Lo mueve para arriba Lo mueve para abajo Lo mueve pa' la izquierda Lo mueve a la derecha Lo mueve para abajo Lo mueve pa' la izquierda Lo mueve a la derecha Lo mueve para arriba Lo mueve para abajo Lo mueve pa' la izquierda Lo mueve a la derecha Lo mueve para abajo Este pedacito es tuyo Para atrás 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 Oye, lo mueve a la derecha No lo mueve palito Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Gracias por ver el video.